Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres tu camino, tal vez sea tu sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fersas Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te riezo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve creer los tiempos al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldito y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Y no más que extrañarte vida mía Cuánta llamada contestaste y nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra Esto es difícil cuando el amor no acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Soy un egoísta tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte si te riezo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldito y te bendigo Te maldito y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Y no más que extrañarte vida mía Cómo olvidarte como amiga Hoy me he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldito y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Cómo olvidarte si te riezo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldito y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Cómo cerrar este capítulo en mi vida Cómo cerrar este capítulo en mi vida